¡Vamos! ¡Quieres mío! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, pues! ¡Vamos ahí! ¿Qué va, papá? ¿Qué va? Están decepcionados. Están decepcionados. ¡Cóge! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cambio ahí! ¡Cambio ahí! ¡Qué gente, puta! ¡Está grave la vaina! ¡Quieta! 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 ¡No lo puedo creer! ¡Se está subiendo la presión! ¡Allí, då! ¡Vamos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Uganda! la barra de la puda la barra de los amas vamos a ir vamos a ir uno, dos y esta ya te lo cogió ni una y esta se van a ir uno vamos y esta y esta y esta ay Dios esta descontrolando esto se esta descontrolando aguanta 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 vamos 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 papi que se van a ir en ayuno vamos 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 papi ya perdieron perdieron papa perdieron papa y vamos chavo ese no como hoy en su casa papi este es 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 es